La unidad de diagnóstico prenatal y ultrasonido gineco-obstétrico del Centro Médico Imbanaco cuenta con el Voluson E8, el equipo de más alta calidad en la ciudad para la realización de ultrasonidos y ecografías, que permite una mejor resolución de la imagen convencional en grises y además ofrece la oportunidad de obtener ecografías en tercera y hasta cuarta dimensión. Con la tecnología 3D y 4D, lo que se llama imágenes tridimensionales y 4D, que son imágenes tridimensionales en movimiento en tiempo real, nos permite sobre todo hacer una mejor evaluación de todo lo que es la parte superficial del feto, permite llevar imágenes con un realismo impresionante en donde los pacientes y los médicos que no están entrenados en hacer ultrasonido, no requieren de muchos conocimientos para poder analizar muy bien esta información, por ende nos hace llegar con más facilidad a todos los diagnósticos que tenemos que hacer cuando haya alteraciones a nivel de superficie fetal. Con esta tecnología, se puede apreciar con mayor detalle la formación y evolución del feto a nivel integral y a su vez, identificar algunas complicaciones que puedan tener en su desarrollo no solamente anatómico, sino también cardiológico. El equipo trae un programa que se llama el programa STIC, donde se correlaciona la imagen en tiempo, en espacio y nos permite hacer un postproceso que nos puede dejar ver mucho mejor la estructura, una estructura como el corazón fetal que es tan difícil de examinar y esto lo podemos hacer en un postproceso donde guardamos una serie de información y luego con otros programas que tenemos en los computadores, podemos llegar a hacer una evaluación mucho más detallada del corazón fetal. El diagnóstico a través de este equipo puede realizarse durante cualquier etapa de la gestación, pero no se recomienda especialmente hacerlo en tres momentos claves del embarazo, entre la semana 11 y 14, entre la 18 y la 22 y después de la semana 28. En la parte del ginecológico, en las señoras que no están embarazadas, también nos permite hacer una evaluación mucho más precisa de sus órganos pélvicos, principalmente la cavidad uterina y el estudio de tumores como la miomatosis uterina que son bastante comunes. Por su tecnología y precisión, el Voluson E8, empleado por los especialistas ginecobstetras del Centro Médico Imbanaco, también se convierte en una herramienta muy útil para otros estudios ginecológicos. Para más información, comunícate a los conmutadores 682-100, 518-600, extensiones 5818 y 5903.